Sí. Se le cambió el pistón. Y aún así ha contado. Y aún así ha contado que luego jodíslo. No, 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 no. Es el 324 que te he hecho. ¿Qué es eso? ¿Cuánto está aquí? Pagar 30 y no sé cuántos mil euros o 40 mil por un Ford Focus RS que te den esto para cambiar la rueda esto no te lo pregunto. Sí, sí, no, no. Solo una colchada. Estamos esperando a que vengan. Porque hoy... Por noche. Por cierto. Son fresas. Caralho, que lo parezca. Señores. Aquí ha llegado nuestro marine. Ayer se olvidó unos guantes tácticos que se tiene que poner hoy. No, 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 no te vayas. Es decir... No, 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 no. Niño, que estoy girando aquí, ¿verdad? Tú, naranja. Ahora quiero salir, ¿no? ¿Cuándo estás grabando ya o no? El equipo rojo. Unas bolsas con mineral. Para activar una máquina que hay en el centro de las granadas. Me dio la pinta que la, esto, se la envuelve. O sea, si hay alguien dentro, nadie puede disparar de fuera a dentro, ni de dentro a fuera. Ni cruzar las bolas por medio, ni nada. O sea, no se puede disparar hacia esa dirección. O sea, que esté dentro manipulando, haciendo lo que tenga que hacer, no lo puede matar. Y en cuanto salga, tampoco, claro. Hay que dejar una distancia de unos 50 metros, que el otro se aleje. Bueno, tenéis que cocer los minerales y llevarlos a la máquina. Hay tres bolsas. No pesa mucho, para que... Tranquilo, que no está el pere. Y bueno, la cuestión es llevar las... Tres bolsas. Tenéis que elegir un ingeniero... Que es el que llevará las... Curado. Ah, cállate. En el centro de la máquina... La máquina está... Que le va a estar vuestro colos. La mano... ¿Qué pasa? Que estos... Pueden quitar los minerales... Y llevarlos a su respao. ¿Vale? Para recuperar, teníamos que ir a respao. A ver, la podéis matar entre medias. Haced lo que os dé la gana. Si os matan con el mineral en la mano, al suelo. Pero, a ver, lo que sepáis que solo el ingeniero puede ir a la máquina. Una vez activada la máquina, la máquina se tira media hora activada antes de... ¡Pum! Sí, o de explotar, o de disparar, o de lo que hayáis. ¿Qué va? ¿Un 386, eso? ¿Eh? ¿Qué va con un 386? ¿Con un procesador? Malé, pico, media horita. Sodio. ¿Sodio? Pues las bolsas no en el respao. Sí, porque si no, no lo podrán recuperar. No lo podrán recuperar. ¡Ey, que no pasa fe! Haz 100 metros para allí y lo ponemos ahí. ¡Guay! Es que si resucitamos, no... ¡Imposible! Hacemos una base un poco más alejada del respao y ya está. Con un pentium dólar. Es que... ¿Quién más lleva aquí? Vale, bueno, pues en la base que sea a la hora... Ya está. Y... ¿Qué más? Es que ya 50 metros más respao. Pues eso. Bueno, a la media hora... ¿Quién está pensando? Eh... ¿Qué más? ¿Hace pum? Sí. Y... ¿Y ganan ellos? O sea, nosotros le tenemos que quitar los minerales. ¿No? ¿Eh? Nosotros básicamente le tenemos que quitar los minerales y aguantarlos. Y ellos recuperarlos. Y ellos recuperarlos y activar la máquina. Una vez la máquina está activa, ¿se puede hacer algo o no hay manera? No. ¿La vez está activada? La máquina... Hay media hora para que explote, pero nosotros podemos intentar entrar... Ah... ...que tirar los minerales. O sea, que nosotros... O sea, que nosotros... Tenemos que defender media hora, digamos, el punto. Y nosotros tenemos que tener ingeniero o cualquiera puede entrar y quitar los minerales. No, igual, es un ingeniero para que... ¿Lo marcamos de alguna forma, el ingeniero? No, que vosotros lo digáis. Yo no digo, pero si... Si queréis... Ahora pues... ¿Quién es vuestro ingeniero? ¿Quién es vuestro ingeniero, no? ¿Quién es vuestro ingeniero? ¿Quién es un ingeniero? ¿Quién es un ingeniero? ¿Quién es un ingeniero? ¿Quién es un doctoradazo? No, no, quisiera antes, ¿sabes? Sí, que si tiene paella y seguro que activan a las 12 la bomba y está... Yo mismo. No, no, podéis llevarlo a cualquiera. Lo que pasa es que si os matan, el minerales tiene que quedar en el espacio. Pero para entrarlo dentro, solo el ingeniero. Solo el ingeniero. ¡Uy! ¡Venga, vamos! ¿Qué hay que hacer? Dependerá de un cuadrado que haya ahí. ¿A quién hay que matar? A tu primo. ¡Ah, no! Desde aquí te he dado, luego un poquito alto. No, tranqui. Pero desde aquí arriba no se puede regular mucho eso. ¡Muerto! ¡Muerto! Sí, está el slipper. Está allí, está allí. ¿Ves? ¿Ves? ¡Muerto! ¡Médico! ¡Médico! Hoy los slipper no van a pasar mal. No te quedas aquí, voy más para allá. ¡Muerto! 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 ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! No me estás, demor. ¡Muerto! ¡Muerto, coño! ¡Sanitary! A ver si me cura. ¡Medico! ¡Vení, vení! ¡Salitario! ¡Médico! ¡Salitario! ¡Médico! ¡Suscríbete! 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 Eres muy tonto. Muerto. Hoy es el día que recibo. Disparad. Tiro, tiro, por favor. Dios. Uuuh. Estoy macullado. Dios. Me quedo al tu costado ya, eh? Si defensa esta línea, no tenemos nada. Dios. Son tres, eh? Slip, Vivany y el Bertone. Se han ido a la derecha. Es el sanitario. Abans estaba muro y se ha ido. Pero puede curar algún. No. No. La han curado y marchado. Se han ido a la derecha. Si, pero no ha marchado. Espérate a que me mates, si. Te va al Bertone. Slip, Albertone y Guilmán están por la derecha. Hemos dicho de defender este camino. Creo que estaba abajo y me estaba aburriendo ya, tío. Ya me han cosido por todas partes. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Te ha venido al principio. Sphinx por esta parte. Todas te han avanzado. Estás saliendo. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Pero bueno, si nos aburrimos, vamos, tío. Ya ves tú. ¿Pap finder? ¿Vamos a buscarlos o qué? ¿Vamos a buscarlos? ¿O quieres defender? A ver, lo lógico sería defender. En la vida real se defendería, tío. Pero yo estoy hasta los cojones. Y aquí se viene a jugar, tío. No estar aquí, tío. Para estar aquí me cojo una silla y una cerveza. ¿Ponemos una mesa? Sí, sí, sí. ¿No están muy juntos? No hay nadie. ¿Vamos a buscarlos? Una por allá. Así le damos vidilla porque... Yo es que casi iría hasta por el camino, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es lo que he pensado. Vamos por el camino. Vamos un poco separados. La distancia que uno se vea al otro. Y que no hay tan cuidado. ¿Vamos a buscarlos? Ya no hay tan cuidado. No hay tan cuidado. No está, pero... No hay nada. ¿Está todo lo que? El dion. Me voy a la derecha. Cuatro. Está algo, está algo Está algo, está algo Una carrerosa. Tío, que vas con eso, tío. Es una maestrelladora. Que avances. Yo estoy cubriendo esta posición, ¿no? Vaya, para acá. ¿Faltamos? Tente llegar a la esquina. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Tente llegar a la esquina y te quedas ahí con la esquina. ¡Fuerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está molao! ¡Dime! ¡Estoy muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Sanitario? Ya se viste, ya se viste. No te daba, no te preocupes. Te pasaban por delante. Claro, claro. Por la derecha he oído, ¿eh? Disparos. ¿Me ha visto? 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 ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¿Tiene la bandera amarilla? ¿La roja? No, amarilla no. ¿Ves ese árbol de allí? ¿Qué árbol? No, no, porque el respawn no está a los 100 metros más atrás de la bandera amarilla. ¿Ese árbol de allí? Sí. Unos 20 metros allí. Bueno, acompáñame. Correcto. Tenemos el respawn allí. Este Nacho y... ¡Hole! Se va una carrera que casi me muero. Aquí. En vez de pujar. El dios. Voy, detrás, detrás del árbol. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. ¡Corre, corre! ¿Tiene ha hecho? ¿Tiene ha hecho? ¡Vale! ¡Muerto! 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 ¡Pistola! ¡Sanitary! ¡Sanitary, sanitary! Alguien... Algo. ¡ zo sin escuadrar! Algo. Algo, por favor. Algo, por favor. De hecho, es un puaso. He echado la pistola Все. Te he echado una pistola ya. Estou cansado de quemar la piscina. Sin comeréis. ¿ understand? ¿Te fox? ¡Ahí! 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 ¡Pues guarda cuando no hay! ¡Ay! Queda poquita, escápatela. Tiene limón. Así le da saborcito. La rabia de petete. Se están acostando. Pues que se duerman. A ver, ¿se me escucha o no se me escucha? ¡Sí! ¡Dios! ¿Y podéis hablar? A ver si os escucho o no. Vale, vale, perfecto. ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Esta ahí! ¡Páralo! ¡Esta ahí! ¡Coño! ¡Páralo! ¡Muerto! 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 ostia perdona se me ha ido quería darte en la espalda perdona eran dos de momento veo dos dime vale muerto qué cabrón no te quites el pañuelo quítate el pañuelo me ha rascado la cabeza muere como un perro cachorrito cabrón médico ¡Médico! ¡Médico! ¡Qué cabrón! ¡Médico! ¡Estoy sangrando como un gorrino! ¡Maldita sea! ¡Puto Joli! ¿Sabes qué, Joli? Te voy a vengar Mira el día en que te lo digo Piensa en los cachorrillos que no me has querido coger ¡Puente! ¡Puente! ¿Te has muerto? ¡Sí! ¡Médico! ¡Me ha picado, puto! Me voy a tumbar aquí al fondo Luego tienes que grabar una cosa, bueno ahora va, como me matas, no me hagas daño a ver Bueno, te perdono. O sea, ya están a costar, ¿eh? Gracias. Y es que me pelota, estoy malido. Estás malo. Si no se puede disparar, ¿eh? Ya va. ¡Qué masacre! ¡Madre mía! ¡Qué masacre! Podéis mirarlo a correr. Vamos avanzando hasta la comienza. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Estoy muerto! Al Archo no te había escuchado decir muerto antes. No pasa nada, hombre. Perdona, tío. Fantástico. ¡Sanitario! Bueno, nos abrimos y entramos, ¿no? ¿Pero quieres hacer esto? Sí. ¡Auto sanitario! ¡Hala! 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 ¡Dónde va, va! ¡Egeniero! ¡Por Rojiri! ¡Qué masacre, tío! Aquí está todo nuestro equipo. Hemos tenido dos o tres bajas. El Astalgor, no lo he visto. Sí, claro. Ahora voy. Ahí está. El Álvaro... ¡Rougé! ¡Rougé! ¡A tu derecha el Astalgor! ¡Hastalgor! ¡No! ¡Ya! Sí, ahora voy corriendo. ¡Que viene el Sphinx! Mira el Astalgor, que viene. ¿No ibas tú? Hacía él. Estaba gritando, ¡Hastalgor que está ahí! ¡Ahhh! ¡Mirando! Ya le he dicho que ibas disparando. ¡Tú disparas! ¡Yo te grabo! ¡Venga, Holly! ¡Mirando! ¡Fuera! ¡Muerto! ¡Yo vivo! ¡Yo vivo! ¡Pues, escondete mejor el bañuelo! ¡Que te meten los rojos! ¡Que te meten los rojos! ¡Vale! Que no me disparéis, puta... ¡Joder mio! ¡Joder mio! ¡Muerto! 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 ¿Ves? ¡Muerto! Esta es una mineral, ¿no? Uno, ¿no? Pues hay una ahí y no sé si tienen que... Tenemos que acenderlo, vamos. ¡Pirada! Sodio estaba todo el rato aquí. Con razón. ¡Ostras! Llegáis a detonar esto y os mato. Claro, claro. Yo me voy a quitarlo. Bueno, que ya sé lo que hay aquí. Ya lo he visto yo aquí. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 Es como el móvil ese que tenía Nelson, que era una copia del Iphone así, era como un MP3, dices imposible. Yo quiero esto. No te jugarás, pero este es bueno. Sí, lo que pasa es que no lo tengo configurado porque me tengo que actualizar la ROM, pero bueno, graba en HD. Si también se lo empieza ahí ya, cuando empiezas la tuya.